muy buenas a todo el mundo bienvenidos a mi canal y vamos a repasar lo que ha venido siendo esta mañana y esta mediodía de entrenamiento de pole position y vamos a empezar con la categoría de moto 3 brad binder pole position para él está que se sale vale segundo en el abacenini tercero rincon los bullets ya cuarto ya que confes quinto el español jorge navarro su compañero sexto arón canet viva los españoles séptimo fili oble octavo y lo guion o juan frangabal a otro español noveno paullo de llan antonio décimo gabriel rodrigo el italiano un décimo sale mañana jorge martín décimo segundo después tenemos locatelli antonelli tercer décimo tercero y décimo cuarto yo admitimos esto tenemos más español de maría herrera vigésimo tercera al ver arena vigésimo sexto bueno vamos a moto 2 que la cosa está bastante caliente el moto 2 talco primero importante talco primero mañana hay que competir contra él y tal de puntitos nakagami segundo lorenzo baldassarri tercero sal los cuarto franco morbidelli quinto todo el útil sexto sandro cortés el séptimo alex ring octavo no me gusta nada que alex ring salga octavo porque ya sabéis la primera y segunda curva de visano es un embudo en saca coche o izquierda o derecha y ahí celia parda pero siempre vamos pero bueno yo cantar cosas de primero si sale mal puede verse afectado en ese embudo pero bueno vamos a ver mañana le ring si tiene suerte y puede quitarle unos cuantos puntitos matiapa sin y noveno decimos y harín un décimo folgue alem márquez décimo segundo julian simón décimo cuarto alex pon décimo sexto edgar pon vigésimo los españoles y que el guona vigésimo vigésimo cuarto saber vierge vigésimo quinto quizás viñales vigésimo sexto y vámonos con la reina vámonos con moto gp jorge lorenzo sacar martillo jorge lorenzo primero valentino rossi con su casco nuevo vaya tela el casco nuevo de valentino rossi pero bueno rossi segundo tercero viñales cuarto mal márquez quinto michael epirro sexto andrés vicioso séptimo calcarlo dani pedrosa que tiene ritmo como todos los que he nombrado ahora tiene ritmo para ganar la carrera pero la vuelta rápida la pole no ha salido muy bien hoy pero bueno octavo dani pedrosa noveno ley espargaró pol espargaró décimo esto volverá un décimo y decimosegundo álvaro bautista si lo había escuchado bien ocho pilotos en los doce primero eso no se había repetido nunca en la historia pero bueno hemos tenido es esa suerte de que hoy los españoles en italia han pasado ocho a la q2 así que nada chavales estamos aquí con un montón de chavales aquí dentro un saludo a todos chavales si tenemos con nosotros a no duco le te hizo vale vale un rossi y a codino un saludo para cristian que dice que espera que me uno alex deja su like sin nada vamos a empezar nosotros vamos a invitar a cristian a ver si entra tiene por aquí la verdad es que ha estado bastante interesante la posición de hoy me ha gustado me ha gustado por twitter por twitter por twitter directo en tweets que después se resube a youtube directamente ahora sí empezamos por nada chavales mañana tanto moto 3 como moto 2 moto gp cuidado en la primera curva que se va a liar todo digo eso después moto gp súper interesantísimo todos españoles y solamente hay tres italianos al final el de ducati andrea llanones han decidido tomárselo con calma y al final no corre pero bueno mañana rossi pirro y dovizioso contra los ocho españoles y un un británico calcraslo bueno vamos a ver qué moto cogemos mañana tiene pinta que va a ganar por rossi o jorge la yamaha va muy muy bien va muy fina mañana para la carrera pero tenemos tenemos a la honda tenemos la honda que en un gran ritmo de carrera tanto pedrosa como mar que están allá adelante con un buen ritmo de carrera es posible que que si se cargan los neumáticos si se cargan los neumáticos pues puede haber algún tapa por ahí en grupo porque la carrera seguramente va a ser en grupo en plan lorenzo rossi marquez pedrosa y algún que otro invitado pero bueno seguro 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 madre viñale también calcraslo en fin es posible es posible yo también opino lo mismo que puede haber esa posibilidad pero bueno si de cada carrera es muy buena mañana vamos a ver una buena carrera mañana va a ser interesante van a estar muy muy chulas las carreras de mañana no pasa nada jorge splinter hace una salida de la suya y se coloca primero la primera curva aunque está bastante cerca la primera curva de la salida pero bueno se intentará por lo menos por lo menos entre los 4 o 5 primeros puedo estar vamos el lío un pelota parado quedan parado bueno por lo menos me he colocado aquí segundo madre mía la que me ha dado este el de la yamaja me ha puesto fino dios jorge me han mandado la arena yo si no te has metido ahí por dentro que si ponía jorge sprint si pero en mi sala en mi pantalla no he visto yo que haya tocado a nadie porque a lo menos sabrá no madre mía que sprint me ha quedado descolgado se están matando se están matando ahí en el primer grupo ganante a ver si se pelean un poco más y puedo llegar vale 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 vamos para adelante hay una Suzuki ahí eh no vean no vean yo no se como me la hago pero siempre me penalizan por por cualquier gilipollete no 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 sissuhi como se esta ee chapa pa' peor cristian ella va por mi a seco dios dios esta vez siendo TB que te he encontrado patilla ahí invito a la trazada y tengo mío, tío, accidente, vaya, me han perjudicado, ahora voy de segundo pasado a quinto, no, no, de tercero, yo llevo a segundo, bueno, sí, molestad un poquito que yo llegue por detrás, uh, lo habéis cabrón a la moto, al primero, o sea, Cristian, Suzuki, Honda, Dukati, Yamaha, estamos ahora en las primeras posiciones, uh, me dan por detrás, un regalito, después dice, aquí nos metemos todos a tope, aquí nos matamos, nos matamos, uh, no me he matado de milagro, pero bueno, hay mierda de la Dukati, loco, uh, piña, 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 madre mía, qué locura, qué locura de carrera, loco, guay, yo detrás, estoy pillando y todo, ¿sabes? ya pillando la moto, ya pasa de quinto, ya pasa de segundo, al quinto, y de quinto a primero, en una vuelta, vaya, vuelta más loca, hemos vivido, no, a mí tampoco, sí, hasta luego, Lucas, tengo un segundo de penalización, tengo que irme, no, voy a cuidar de la onda, viula que está metido, ¿quién es, Ale? eh, lo llevo detrás, espera, que más adelante, ¿tutia? te va echándome fuera, tutia.com, o barba com, no, ya loco, tutia.com, eso suena un poco, a página, sí, ni todo, lo mío es mala suerte, me he caído cinco veces aquí. ya ves. bueno, esta es la de calentamiento, chavales, ya sabéis, está ahí cogiendo la pole. no me lo puedo creer. wow, meses. maldito pillano, loco. no doy milagro. tengo un recién. ahora sí que la he liado. estoy pillando el segundo y el primero. tiene el primero, valen uno. Yamaha, Yamaha. y Yamaha detrás de ustedes. los fijos aquí son terribles, eh. ala, son las chapas. bueno, tengo que intentar escaparme un segundo. y tu no te vas a escapar un segundo. ya ves, yo no me he escapado en mi vida. y se me va de atrás cuando estaba ya al lado cero. ya ves. la verdad es que moto 2 yo quería que el río iba hasta más ahí, cojones. al final río octavo y el salco primero, tío. putadón. oh, ¿qué te ha pasado? nooo, me caigo. no me lo puedo creer, tío. que putada de curvas, tío. putos piano. encima me caigo. nooo, yo no la pego, eh. madre mía, ¿mi moto ha sido? ala. sí, sí, en tu moto. jose, me ha atravesado. y me echan. sí, sí, sí. cuándo va es de la Fuzuki, no ves si son peligrosos. saco la meto aquí, ya no. ojo putada, que cabrón. el coleta, tío, la calia. que es mal, madre. que haces, yo no te he dado brillo. no, no te va, no te va. no me ha dado. te da un toque. un toque? no. uy, uy, uy. y ahora casi. ¿y ahora por qué he frenado? si no te hubiera tirado otra vez. adiós. te paso por fuera. dios. dios que ha pasado ahí. pues nada, oye. a mí no me gusta Mizano. me gusta Mizano. ahí va. y después Suzuki. y aparece ahí de repente. siento Cristian. como que se ha caído. lo he visto. es 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. ¿qué os parece el casco nuevo de Rossi? ¿lo habéis visto? no. es el casco que menos me gusta, la verdad. es gracioso. sí, es gracioso. no pega mucho, ahí con blanco y negro. pero bueno. sale con su amigo Ucho ahí en plan mafias, ¿no? en plan sheriff escondado. y caballazo con la ficción. no. no. hacemos moto 2. moto 3. moto 2. moto 2. moto 2. moto 3. vale. moto 3. tú. no me compraste mi el día. bueno. moto 2. mañana moto 2. zarco sale primero. está la cosa difícil mañana, eh. o hace una mala salida zarco y una buena salida rey. o mañana la cosa se la lleva zarco. tiene toda la pinta. pero bueno. y en moto 3. mañana moto 3. en Misano siempre en moto 3. se hacen unos carrerones increíbles. todos en grupo, rebufo, toda la parte de atrás a tope. súper chula, la verdad. venga chavales, vámonos a moto 2. crear partida. moto 2. todos para adentro. buena. es que los burtos está para eso, eh. hoy nos da una, eh. coleta. jajajaja. la que va a liar, coleta, en la carrera. lío de puta. te ha puesto un medio, se llama Monty. bueno, ya estamos todos, ¿no? ¿quién falta? espera, yo no. me pone, espera por favor. ah, no. qué pena. bueno. bueno. mañana moto 2. Ballazarri. el italiano sale tercero. Ballazarri puede hacer una buena carrera. a ver si Ballazarri le mete la moto a Zarco ahí. y se cae Zarco sin querer. jajaja. bueno. a empezar. carrera de moto 2. en mi sano. más sano san marino. uff. mañana. no me lo quiero imaginar. lorenzo 1. rossi. segundo. tercero. viñales. cuarto. mal marque. el grupo de la muerte, vaya. mañana se puede liar, eh. jajaja. puede que haya alguno que otro que... que rodee por los suelos. no se que moto cogerme, tío. esta mola. ahí empieza. yo quería que Low no iba a estar tan arriba. y al final Low sale mañana en primera fila, eh. bastante bien, eh. porque el entrenamiento que hizo ayer. bastante atrás. pero bueno. tú, tú. ya, es que quieres. lástima Pedrosa. Pedrosa 8. con todo el buen fin de semana que estaba haciendo. que tiene ritmo de ganar carrera. tiene... tanto Lorenzo, Pedrosa... Lorenzo, Pedrosa, Márquez, Rossi... tienen un ritmo parecido. puede que alguno se tenga algo guardado. pero mira, Pedrosa 8. Pedrosa 8. solo hace buena salida. vamos de mañana. así se coloca rápidamente entre los cuatro primeros. y se va con el grupo... de cabeza. que tiene rebate. tiene ritmo, tiene ritmo pedrosa. jajaja. 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 sí. pero si a mí me salía que no. a ti no, pero a los demás. bueno, vámonos chavales. suelta a todos. vamos bien. como todos. madre mía que salida. sexto. primero. cuarto ojo 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 segundo y a mí ha sido un cúmulo de empujamiento mejor dicho un cúmulo de pilotos empujándose allá al carajo el primero el caer vámonos vamos a ver a cuantos remontamos me cayo después de que alguien me tocase me saliera de pista y al volver a pista creo que alguien me ha vuelto a tocar pero bueno fallo mío yo soy el primero pero es un poquito y por una vez que voy el primero lo de estos pianos que no continúes pisas el piano y la moto te hace estoy cogiendo a mi colega que va séptimo el otro caído chiquitlatrón al suelo vamos octavo otro al suelo ya vamos séptimos no casi se cae mi amigo adentro hola voz saludos si yo mal abajo también sexta posición tenemos el grupo delante a ver si con un poquito de ritmo llegamos para coger podio chiquitlatrón al suelo y con la moto de los familia que estaba guapa la de low y la de ring la de salto también está bien pero no no para la moto no para la moto madre mía estáis corriendo no os cojo mira que te has dicho que te frenara la bootation jajaja llámame estoy intentando coger a los primeros 39 y 3 si me está cogiendo eh va el partido ya vueltas rápidas para la foca sprint 38 he hecho no víctor rossi le ha hecho el 37 oh víctor rossi una cosa buena no víctor rossi está aquí vale el 1 rossi ha sido 37 ala y se cae la moto así porque le da la gana ya está el codino como me ha entrado ahí a la leche todas las opciones de ganar bueno de ganar del goce podio se fueron al traster bueno chaval un pronóstico mañana en moto 2 quien creéis que va a ganar adiós no suelo yo digo que va a la tarde segundo ring taterrazar no yo creo que sarco nakagami min yo voy a la nakagami no me está ahí sarco nakagami rin dices tú creo creo que sales al low cuarto ¿no? soy cuarto primero eso voy a vendetta eh por lo de silverstone se la va a devolver a low a sarco sería un puntazo no caída del coleta para variar no yo no soy yo no no que es que le he dado al chaval que es lo peor no le quería dar y el eso también eso también para variar eso también vaya mierda de carrera de moto 2 ¿cuántas veces me caí? ¿por qué? ¿tres veces? aún así tengo ritmo porque os estoy cogiendo aquí me estoy preguntando y veo el grupo allá al fondo pero he hecho una buena carrera pero al final cagada cagada séptimo pero bueno a ver si en moto 3 me quito la finita en moto 3 es mi joder ¿qué dices? en moto 3 oh caída de cariño no 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 sigue sigue pero que no vaya es Valen 1 no he visto Rosy Valen 1 vamos un día a vuelta Codino vamos 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 a dar testáculo toma trompazo de la PAS justo de tragar el Víctor Rosy ahí lo veo ha remontado el vuelo pone una moto amarilla era Cristian te es concentrado no me habéis dicho quién queréis que va a ganar solamente queremos las dos cosas queremos que gane el ring está claro en moto 2 en moto 2 en moto GP en moto GP es mal que tiene ya el medio título el nuevo sigue como hay que ver que es en moto 2 no y me tira tío no me loco no el grupo adelante a tope si no me llega a caer estaría ahí macho con vosotros me cago en 10 que rabia ahí el grupo delante ya estáis todos ahí que asco tío la carrera primero no me ha tirado creo que moto 2 va a ser o de lows o de rings zarco al suelo zarco al suelo ojalá no me caigo no te escuche ¿qué? ¿cuarto? oh yo te voy a cargar primero bueno caballazo para la afición chavales os digo los pianos eh de este circuito ojo caballazo 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 para la afición bueno mala suerte en esta carrera sexto al final quinto es lo que tiene ahí voy en el último motos que me tiraron aquí me caí yo en fin el moto 3 vamos a ver que tal no tercero tercero no todos con penalizaciones ¿qué pasa chavales? os gusta recortar ¿eh? y pues tú también ¿yo? yo no sé que tengo pero por no golpear a nadie en las primeras curvas me meto por dentro del piano y la lío por no chocarme con la gente bueno chavales vámonos a moto 3 eso va a ser eso va a ser joder sí sí vámonos a moto 3 para hacer vuestro sueño realidad aquellos que les guste correr en moto 3 pero eso sí poquito de música invitar amigos todos invitados vámonos chavales ¿qué es David? chiclatra ¿dónde estáis? atentos a todas pero nunca lo tengo no sé si lo tengo por aquí tú no has ganado en tu vida y lo sabes también venga ¿quién falta? que le damos nadie venga nadie ya no falta alguien seguro si antes éramos nueve ahí ya vale el rocito ve y después de moto 3 para terminar un moto sop bueno bueno mientras que cargue todo eso vamos a ver cómo ha quedado la clasificación que antes ya porque Lorenzo primero Valentino Rossi segundo tercero Viñales cuarto Marquez quinto Pirro sexto Vicioso séptimo Carl Kralow octavo Pedrosa Aleyes esparcaros por esparcaros esto volverá y Álvaro Bautista genial Bautista con una mierda de Aprilia un ceco de moto décimo segundo muy buena actuación de Bautista que el año que viene correrá con la Ducati de Jorge Martínez Bar Jorge que moto te va a coger ni idea la que salga una onda la onda de Navarro yo no todo el mundo con la KTM que es la mejor moto si no no gana si no no gana no si yo me cargo igual no venga vamos que cargue esto he visto que van a meter contenido nuevo van a meter los coches radio control en el juego y también van a meter las motos legendarias del MotoGP15 y es decir me toca un poco me toca un poco enamorar porque seguramente será pagando yo tengo el Season Pass comprado claro me lo darán pero claro ya he pagado por el Season Pass pero claro todos los años tenés que pagar por el juego nuevo con el Season Pass y que te pongan las mismas motos pues la verdad es que un sacadero de dinero de Milestone que vamos son unos ladrones las cosas como son las cosas como son vamos al lío 1,2,3 salir a pista 3 ondas 6 KTM contra 3 ondas vamos 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 el lío eh a ver vamos mira porque no sale la moto tío me cago o sea que a todo el mundo parado esperas ahí hombre que había un mal una mala coordinación de semáforos no sé por qué saque a todo el mundo y parado y mi modo no metía a primera tío ahora 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 salió todo el mundo en plan lagueada venga tirad 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 no me ha octavo loco de gratis podré ya ve poder remontar con mi onda colada colada siempre siempre te escapa todo el mundo no maldito piano tío es que no te he acostumbrado a correr a estas categorías tío toca el piano me voy al carajo venga alguien por detrás venga vos eso sí cuando pongamos motogp me voy a vengar esto no puede ser no veas que peligroso es la gente no el piano el piano de la muerte pues yo voy igual no vamos ahí adentro a ver si somos capaces de remontar algo yo me lo iba comiendo Dios vamos a dar un toquecillo pimba es que hacéis lo que sea para entrar no esperáis detrás a muerte o qué muerte va yo veía igual va si tú siempre vas a muerte mamá no tanto como esta gente muy peligroso yo con el teléfono no estamos cogiendo a nuestro colega la colada que me he pegado vamos a por la sexta posición voy a por la sexta posición el botello es esto no va a ser muy difícil ya por eso el otro se pone ahí medallita de ver vamos vamos por ahí no soy muy bueno pero te tengo lejos tarde o temprano llegaré si no la siguiente vuelta la otra chavales quítate ya el móvil que vea a la gente teletransportándose macho con todo el lag chavales mojaron moto 3 quien crees que va a ganar mañana no sé 20 es lo más probable algún italiano venga algún español Jorge Jorge Navarro Aaron Canet están ahí bastante bien incluso Joan Mil que sale decimosexto puede remontar también y algún italiano como venía barcelini también lo puedo hacer también sale segundo tercero venía barcelini no el piano venga va los cuatro los cuatro primeros que se esperen no es que es que es que hacemos un sextica el modo 3 sextica pues venga estrellate que ya te espero yo voy quinto a un año luz de los cuatro primeros imagínate no vea macho es que es que va a mandar ese hombre a la luna no ha dejado pasarlo ahora me lo voy a ir a tirar dos vueltas uy el piano de la muerte no voy me sacáis ocho segundos no voy 45 no voy a ir 45-9 te puedes te puedes quedar doblado y enganchar no voy a llamar no voy a llamar a leche no voy a llamar a leche que me ha estado frenando cuando he ido en la reta claro porque me estaban esperando tú no esperas pues no que van a estar esperando que iban más rápido que yo dios me caigo otra vez en el mismo piano creo maldito piano quien te llevo detrás venga vamos a correr al nodo de la carrera que no hay último adelante ándame pelea por la quinta posición pisao eh última vuelta última vuelta nos va a arriesgar por el exterior se cuela vamos vamos pelea por la quinta posición pelea a muerte en misano onda contra htm chapa contra chapa me arriesga a muerte en el piano dios tu piloto me saca dos cabezas la ktm es super alta no pasa nada trataré de coger el terrobo ahora cámara en boa esta parte de aquí mañana la carrera de moto 3 la zona está rápida de derecha mañana veréis va a estar chulísima moto 3 wow hachazo hombre no última curva sabía que te ibas a colar caballazo para la afición buena nobo motoreta madre mía se ha matado mi piloto bueno chavales vámonos última carrera moto gp moto gp ganará mañana valentino rossi a todos los españoles bueno chavales la verdad que si gana rossi mar que queda cuarto quinto le comería un poco le comería un poquito de punto y estaría interesante se pone interesante el mundial ya que marque lo tiene medio hecho le daría un poco más de emoción pero bueno que es lo que tiene que va a aprender a favor por eso que no que no indica que no que no corro con estas motos, pero mucho tiempo. No os podéis ni imaginar. Venga, vámonos. Campeones de otro tiempo. Invitando a todo el mundo. ¿Este es nuevo? ¿Dónde está Chiclatron, tío? ¿Dónde está Chiclatron por aquí? A ver, no está nuestro amigo Pistol por aquí. ¿Y quién más y por aquí? Vamos a ver. Máximo. Vamos a liarla a tope. Se peta las alas a tope, eh. Se peta las alas rápidamente. Con Nodos, Coletation, Cristian, Valerino, Codino... A ver si se unen más gente. Y corremos la última carrerita. Rosy que estrena casco nuevo. Sale con su colega... Uchio. Los dos en plan vestidos como... Ah, que salen locos en el mismo casco. Sí, en plan como si fueran sheriff, porque salen como coches de policía a los lados. En plan así, tomatiosos los dos. Pero bueno. Está gracioso. La verdad es que no me gusta nada. No es del estilo amarillo y eso, pero bueno. Es lo que hay. Yo no lo he visto, venga ya. Soy Topo. Un saludo, Topo. Topo y bueno. Pues nada, chavales. Empezamos la carrerita. Vamos, Leo. Coleta, no, Ali, eh. Aragón no, Misano. Misano, Misano. 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 ¿Por qué me dice a mí nada más? No sé si me iban tirándole a mí. Yo no tiro a nadie nunca. No, me has tirado tres veces en todo lo que llevamos de tarde, eh. Ey, que dices tres veces. He tirado dos, eh. Tengo cuatro por lo menos. Dos, dos. No sumes. Madre mía, Lorenzo, qué bueno me dices por ahí. Pues pero me voy mañana lo que hace. Cuidado con el neumático, eh, de Lorenzo. Tengo las mismas cosas. Mira con las llamadas, me voy a. No estoy llamada, ¿no? Como nueva. Yo me voy a coger... No sé qué me voy a coger. Elige tú, David. Me voy a coger la onda de Dani. ¿Dónde estaba la onda de Dani? La chiquitilla. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos, chavales La última guerrera ¿Cuánto le ha metido a Rossi? Pues no lo sé, poquito, ¿eh? Dos o tres décimas, no mucho La verdad es que Tanto Rossi, Lorenzo, Marquez, Pedrosa Y algunos que otros más, Viñales Tienen mañana el mismo ritmo de carrera Pero vamos a ver Lo que ocurre mañana No va el arreglaje Nunca va No ve, todo el mundo onda Me ayudó a llamar a todo el mundo onda De todas las demás ondas Bueno, ya sé si me tira alguien Ya sé quién es Si me tira una de las llamadas No me he hecho palante De ahí con la parte, hombre No, no, no Deja de liarla, hombre Deja de liarla Con la llamada Ya han cogido más niña Vámonos Vámonos Buena salida de Pedrosa Bueno, de Pedrosa De último a primero Me colé Pero no pasa nada Volvemos por aquí Madre mía Como se manejan estas motos diferentes Ojo, lo siento Lo siento Me colé No te he tocado Increíble, increíble Espérate No me la he caído Que ves tú Como lo lias Que yo no he hecho nada No me la he caído Ha tirado a tres pilotos A tres pilotos Ha tirado Que yo no he hecho nada Que no he hecho nada Ha tirado a uno Ha tirado a otro El otro ha caído Por tu culpa No me la he caído Pero es que yo no he tirado a nadie No he hecho nada No he hecho Díceselo al cogodino R Hombre Cogodino, ¿te he tocado? No, no me he ido Algo informó ¿Ha visto? Todo el rato a mí Echándome las culpas Estoy el malo ¿No? De la película Él es el malo Él es el malo De la película Una vez que voy primero Con unas motos grandes Yo voy detrás No te digo nada Como vuelvo a tirar Que yo no he tirado a nadie Uuuu Al final te tiro Jorge De verdad No, me tiraste la primera carrera Ah, la primera carrera Pero tú después me tiraste a miña Que has dicho No, no, no Yo no te he tirado Que has dicho Va Te tiro Yo me has tirado Sí, sí, sí Agachitito Gua, piano, tío Gua, estos pianos Vamos, Cristian Dale y Ah, era COVID Ah, no, que dice Venga, vamos Adentro Toma Toma Te vas enterado Como me ha salido Esa frenado Chiquillo La ha clavado Eso ha sido Por la Eso ha sido Venganza Por la que me tiraste El otro día Bueno, el otro día Por la que me tiraste Dale, dale, dale No, no El caleta Tío, piano, loco Otra vez, tío Qué puta Sigue aquí Cagado Loco Este rato Levantando La otra Vaya que me meten En una charla Toma No veas No veas Toma Al suelo Lo he visto He mirado para atrás Y lo he visto Como he robado Ahí como croquetas Es que me tiran A mí he hecho las croquetas ¿Qué tiro? Hombre, he visto Rosy La Lorenzo No aguanta Mañana Dice por ahí Uh, uh Vamos a ver Yo creo que sí Mañana Lorenzo ¿Por qué no? Lo he sacado Creo que tres veces ¿No? Misano Tres veces Lorenzo Tres veces Rosy Una Marque Y una Pedrosa Madre mía Como está aquí Mini Pedrosa Aquí Con la mini Mini Onda De 2007 Uy Que me trae Mi mini torta Que te va a traer Ya es Yo detrás Codí en 1.2 Estoy dando Para el campeonato Bueno No, tío Por leer los comentarios Me cae Bueno, me he tirado Para... Me he colado Se me ha descargado La moto Mira quien tiene detrás Nada, está muy lejos Ya no me cojo Que no te cojo No, no me cojo Ya el Codino Va a 3 o 4 segundos No por lo menos Segundo Vamos A que el Codino Se va a esperar Y vamos a hacer Un duro a la muerte Uy Sepiano Hay que ir Duro a lo Enro Duro a lo No se da nada Muerto aquí Vuelta 4 Que buena Ya estamos Ya estamos Cogiendo ritmo Odio a los pianos Si, los pianos En este circuito No vayan Otra vez Nada, ya está Ya otra vez Último Lo mío ya es Es rutinario El es rookie todavía Uy Codino Codino al suelo Madre mía Buenas tardes Eso sí Los accidentes Se ven guapo Buenas tardes Chavales Me espero La última vuelta Y corremos Los cuadras En plan guay La damos Que un sextica El Codino Se ha esperado Antes Vamos a esperarlo También Nosotras Esperaste 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 Con la bulla Hombre Cuando yo diga Ya Todo el mundo A tope Donde está El Codino Que viene Por ahí Detrás Una Dos Y tres Suelta Dos Ya Segundo No Tío Como te metes Así Ha visto Eso me ha hecho A mí Dos veces Ya Como te metes Así Tío En el lápice Sin Sin opciones De entrar A curva Se mete La curva De derecha Pues se mete Pegado A la línea De la derecha ¿Vale? Resto Resto No sé Quién era Tío Quién era Crise 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 No No El barrio Trase Ah Tío Monstruo Este hombre Como frena Madre mía He visto Un mon Es mío Pues nada Segundo Oye Voy a ser Cero Pero bueno Podría haber ganado Si me tuviera Estudio De ser un kamikaze De seguro Nada Da igual Esto era Un trecondino Y yo Seguramente Pero caballazo Para la oficina Eso no nos lo quitan Bueno chavales Aquí Finaliza el directo De hoy Vamos a hacer Un pequeño repaso A cómo han quedado Parco Aarón Aarón Bota like Que es gratis Si no nos vemos Ni imaginamos Adiós Chao 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 Chao